Bueno, según criterio HN, Nasri Asfura inicia campaña proselitista entre juzgado y visitas a sus correligionarios. Papi a la Orden, como se le conoce, quien ha iniciado una gira política en todo el país, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por delitos relacionados al desvío de dinero en Honduras y en Panamá. El jefe de la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción, Uferco, Luis Javier Santos, anunció que apelará la resolución de juzgado de letras de privación de dominio, que ordena devolver bienes al excandidato presidencial por el Partido Nacional y el exalcalde de la capital hondureña, Nasri Asfura Zabla. Desde su cuenta X, antes Twitter, el fiscal Luis Javier Santos detalló que en la audiencia contra Asfura y otros cinco personas, quedó acreditado cómo los fondos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central fueron utilizados para pagos de tarjetas de crédito de familiares, entrega a activistas y otros asuntos personales. No obstante, no se tomó en cuenta dicha circunstancia. Agregó que tampoco se dio valor probatorio a los dictámenes que aquí acreditan que la liquidación presentada de dichos fondos eran falsas, pero según los juzgados, argumenta insuficiencia probatoria. El pasado lunes 25 de septiembre, el Poder Judicial informó que la resolución judicial se debe a que el Ministerio Público presentó un informe forense, que en un inicio era preliminar, pero al momento procesal del debate lo ratificó como informe final, pese a que el mismo estaba incompleto, al carecer de conclusiones y falta de análisis financiero de todos los titulares de derecho que se encuentran con bienes afectados. El juzgado de privación de dominio detalló en el análisis judicial que tampoco se aportaron elementos determinantes que servirán para acreditar las causales invocadas sobre las faltas de existencias del incremento patrimonial sin justificación. Por otro lado, el juzgado identificó que los testigos desconocían para qué habían sido propuestas las audiencias y sobre qué hechos iban a declarar al momento del debate por el Ministerio Público. Denunció a ellos. Por las razones expuestas anteriormente, el juzgado declaró sin lugar la privación de dominio de los bienes del exjefe de la comuna capitalina y demás implicados. No obstante, el Ministerio Público argumentó que durante la audiencia de proposición de pruebas o a juicio, los fiscales del Oferco evacuaron diversas pericias, cámenes, documentos y testigos que relacionan el origen, el destino final del dinero malversado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de los fondos rotatorios especiales y reembolsos. Es por ello que la Fiscalía anunció que apelará la resolución emitida por el juzgado de letras de privación de dominio. De igual manera, recordó que aún está en cursos un proceso de investigación sobre los mismos hechos del antijuicio que se promovió en el año 2020 en contra de Asfura, Sabla y Castillo Cruz por suponer los responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documentos falso y violación de los deberes de los funcionarios en torno a un desvío de 28 millones de lempiras de las arcas de la comuna, los que presuntamente se utilizan en beneficio personal y de terceros no relacionados con la municipalidad. Nasri Asfura ha señalado por corrupción y lavado de activos. En octubre del 2020, la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción, Uferco, informó sobre una línea de investigación contra los entonces alcalde capitalino precandidato presidencial Nasri Asfura. En esa misma investigación, la Uferco acusó a Asfura y a sus colaboradores por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, por supuestos cheques destinados a cuentas personales y uso de documentos falsos, más abuso de autoridad. En el 2021, año electoral en Honduras, el exalcalde capitalino y candidato presidencial Nasri Asfura fue uno de los políticos hondureños salpicados en la investigación internacional Pandora Paper, en la que se le vincula a políticos corruptos del mundo. La creación de empresas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Según las investigaciones, Asfura puso en operaciones la empresa Offshore y se registró en el año 2006 con el nombre de Carlene Oversa S.A. En Panamá, la empresa fue creada por un bufete de panameño Galindo y Lee, mejor conocida como Alcogal. Según detalla, movimientos de la sociedad eran notificados al grupo financiero FICOSA, según detalla la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Propiedades aseguradas serán devuelta ante la resolución judicial. El anteacusador detalló que la acción promovida fue sobre seis bienes valorados en 28.5 millones de lempiras vinculadas al exalcalde del Distrito Central Nasri Asfura y a otros tres funcionarios municipales. Sin embargo, ante la resolución de los juzgados de letras de privación del dominio, serán devueltos a sus propietarios. Se trata de dos lotes en Residencial Lomas del Molino, fase 1, propiedad de Fura Sabla, una vivienda en Residencial Prados Universitarios, propiedad de la exregidora capitalina Nelvia Etel Castillo Cruz, una vivienda en la Residencial Saragenda, etapa 2, propiedad de Cintia Elizabeth Borja Valenzuela, y una vivienda en la colonia Kennedy, propiedad de Oscar Rolando Uriarte Romero, todo ello en Teucigalpa, al tiempo que una vivienda y un lote en la aldea Las Flores, Teopacenti, El Paraíso, propiedad de Wilmer Gerardo Rodríguez López. Bueno, este es el candidato presidencial que lo quiere imponer el Partido Nacional, que termine de dejar a Honduras en la calle. Después de Juan Orlando, quieren traer a este para que los termine de rematar. señalado por corrupción y lavado de activos. Utilizó, o sea que las tarjetas de crédito, él las pagaba con dinero para la gente de campesina, pues hay que hablarle así, verán, de tierra adentro, que no hay que confundirlo, así como es en este político que le hablan, hablan con palabras que el campesino no va a entender, y yo sí se lo voy a decir aquí, o sea que él, una tarjeta de crédito que andan ellos, verán, que el campesino no las tiene, que estos las tienen por miles y miles de dólares. Entonces, estos y sus familias lo gastaban y supuestamente él las pagaba con dinero de la alcaldía, pero él una vez dijo que no, que él cuando ocupaba un tubo, él lo compraba de ahí, cuando ocupaba una bolsa de cemento, él las compraba de ahí. Mentira, mentira, porque hay unos fondos destinados que tienen que salir, no de la tarjeta de crédito, él no es el mensajero de la alcaldía, no es el que ande en moto, él no tiene por qué ir a comprar un PVC o una bolsa de cemento, y él salió con esa mentira diciendo de que él cuando ocupaba cemento, él lo compraba y ahí les dían el desembolso. Mentira, señores, por eso estamos como estamos, pero qué bueno que lo ofercó. Cayó y según lo dijo Luis Javier Santo, jefe de la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción Uferco, Luis Javier Santo, así anunció que apelará a la resolución de los juzgados de letra de privación del dominio que ordena devolver los bienes al exalcalde, se imaginan ustedes, va. ¿Serán cachurecos o no serán cachurecos estos? Claro que sí, claro que sí. Papi a la Orden, o el exalcalde de Tegucigalpa, fue mencionado en la lista de papeles de Pandora, por tener empresas offshore, presuntamente evadir impuestos, por supuesto favores a un empresario de Costa Rica, un trámite papi también es investigado por las acusaciones de malversar unos 700 mil dólares de fondos municipales, el legado partidario que recibe es complicado, ahora fíjese que ahí le miré un video a Ana García, no, ya está todo en cheque, ya está todo arreglado, Juan Orlando viene, es que cree que son los juzgados de aquí, creen que son las autoridades de aquí, de Honduras, que aquí solo van, y es apto a hacer bulla afuera, los juzgados, él es inocente, y ahí al juez ya lo deja libre, ahí le miré anoche, dijo un video, no, ya está todo arreglado, Juan Orlando regresa, se viene en un bus de Lolo, y ya está aquí, pasado mañana, Estados Unidos cuando requiere a alguien, señores, no se equivoca, dicen que el 99.9% los que llegan no regresan, pero ella dice que volverá, él volverá.